Titulares de la Estrella de Panamá para este martes 22 de mayo. Martí se distancia de la directiva de la Caja del Seguro Social. En medio de los graves problemas en la Caja del Seguro Social y la reciente denuncia por el supuesto desfalco de una cifra cercana a los 300 millones de dólares, el director de la institución, Alfredo Martí, no participa en las reuniones de la Junta Directiva y no ha explicado a los directivos información importante sobre el caso, como a cuánto asciende el monto del desfalco, de qué forma se procedió para hacerse con este dinero o qué acciones se han tomado para evitar que una situación de esta naturaleza se repita. Los aportes a la cinta norteña fueron inconsultos, dice ATP. El órgano legislativo aprobó la ley mediante la cual se creó el patronato de la cinta norteña y se ordena a diversas instituciones del Estado hacer aportes para su creación y su funcionamiento, sin antes consultar a las respectivas instituciones a fin de determinar si tienen capacidad presupuestaria para responder a las nuevas asignaciones. Rendición de cuentas El equipo de ministros que acompañó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en su viaje por Reino Unido, Israel y Palestina, presentó ayer un informe de los logros alcanzados durante estas visitas. Grupo de Lima le da la espalda a Nicolás Maduro. Mientras la mayoría de los países de América no reconocen la reelección de Nicolás Maduro, sus vecinos, entre ellos Colombia, se preparan para recibir una nueva oleada de migrantes venezolanos que tratan de buscar un futuro en otros territorios ante la incertidumbre que vive el país sudamericano. A exdiputado Arosemena le preocupa la narcopolítica. El exdiputado Juan Carlos Arosemena reitera que las pandillas siguen financiando la actividad política. Janet Jackson vuelve a brillar. La ceremonia de la entrega de los Billboard Awards se convirtió en el escenario en el que la cantante Janet Jackson hizo vibrar a sus seguidores. Pelenchín terminará su condena con trabajo comunitario. El excampeón mundial Celestino Pelenchín Caballero recibió el beneficio de medida restrictiva que le permitirá un progresivo reintegro a la sociedad panameña. Philly revela que conspiró contra Ricardo Martinelli. El exdiplomático estadounidense confesó que durante su misión en Panamá presionó para que arrestaran al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Conozca más sobre estas y otras informaciones ingresando a www.laestrella.com.pa